El estadio Alhanoub está situado en la ciudad de Alhuacra, a 21 kilómetros de la capital Doha. Se trata de un estadio con techo retráctil, lo que proveerá asientos cubiertos para los 60.000 espectadores que alberga. Se inauguró el 16 de mayo del 2019, ampliando a la versión anterior a la construida en 2014. Recibirá 7 de 64 partidos de la Copa Mundial de la FIFA, entre los que destacamos los siguientes. El debut de Francia por el Grupo D ante Australia el 22 de noviembre. Dos días más tarde, el 24, será el debut de Suiza por el Grupo G. El último partido también de Uruguay por el Grupo H, en este caso frente a Ghana el 2 de diciembre. Y además un encuentro octavos de final entre el ganador del Grupo E y el segundo del Grupo F. Esto va a suceder el 5 de diciembre. ¡Gracias!